Maximiliano, nunca, jamás, no separo jamás a la batista, en este caso hablando con vos como escritor, con vos como comunicador, porque también tenemos nuestro lado histriónico, nosotros también hacemos una gran actuación en toda la labor que hacemos de la persona, ¿no es cierto? Sí. Vos naciste acá en La Plata, contanos dónde te formaste, en qué barrio, contémosle un poquito a la gente. Dale, te cuento, mirá, yo nací acá en La Plata, sí, soy de La Plata, viví acá toda mi vida, y qué podría decirte, en el barrio, ¿en qué barrio viví? Viví en el barrio, muchos años en el barrio del Parque Saavedra, allí cerca de Meridiano V, bueno, los platenses y las platenses que nos están escuchando van a ubicarse perfectamente, por ahí quien es de afuera no, pero, bueno, me crié allí, después anduve más por el lado de la zona céntrica de la ciudad, y por esas cosas de la vida, yo quería estudiar cine, y acá en La Plata, en Bellas Artes, que es la Facultad de Cine y Audiovisuales de la Universidad Nacional de La Plata, esto era antes del cambio del, ¿cómo se llama?, del programa de estudios de la carrera, que ocurrió en el año 2008, esto fue en el año 2005, la carrera de crítica todavía no estaba del todo instituida, y yo quería hacer no solamente realización, sino crítica, entonces, preferí buscar otros rumbos, porque, bueno, esos contenidos no se dictaban acá, y como termino estudiando en Buenos Aires, y llego a una escuela privada en Buenos Aires, que se llamaba el Film College, la Escuela Superior de Cinematografía, después se renombró así, y bueno, y allí es que puedo adquirir formación teórica en cine, ahí hago las dos carreras, hago la crítica de técnica en realización y de crítica periodística, esa es mi formación teórica, que tiene que ver con el cine, y no sé si contesto tu pregunta. Y después, ¿cómo contarnos un poquito, Maxi, con respecto a tu medio, a esta redacta digital? ¿Hace cuánto que estás trabajando con ella? Contanos un poquito la historia de la revista. Bueno, te cuento, para contarte la historia de la revista, tengo que retrotraerme unos 5 o 6 años atrás, de que la revista naciera, porque una vez que yo egreso de la escuela, me dedico durante muchos años a transitar el ámbito del cine, o sea, es como que yo al periodismo cultural llego a través del cine. A ver, el otro día charlaba con un colega tuyo acerca de esto, ¿no? Yo no soy, no me gustan mucho las etiquetas, encasillarme, ¿no? Si soy crítico de cine, crítico musical, crítico cultural, o sea, creo mucho en la formación teórica, también creo en lo autodidacta, lo curioso, lo inquieto, lo apasionado que puede hacer uno por aprender. Yo, desde que, yo no dejé de formarme cuando me recibí en la escuela de cine, yo seguí formándome, hice un montón de cursos y especializaciones, y el propio tránsito en el medio, yo te hablo desde la total independencia, desde la total emergencia, desde el primal amateurismo hasta el profesionalismo máximo, que por otra parte es una cuestión que no quita, digamos, si haces o no del periodismo tu medio de vida. Eso es otro tema que es sumamente complejo hacer hoy, de algo cultural, tu medio de vida. Pero eso no le quita ni un ápice al nivel de profesionalismo con el que yo me tomo justamente la vocación, ¿sí? Pero ya te digo, sumamente inquieto pude transitar el mundo cultural, me tocó transitar el terreno musical durante 15 años recorriendo la escena nacional, y trabajando para medios culturales, por eso el cine nunca fue un límite, o me puso ninguna frontera que yo no quisiera rebasar, justamente por mi naturaleza inquieta. Así es como llegué a colaborar con un montón de medios culturales, haciendo cobertura de festivales de cine, cubriendo la escena de rock, cubriendo la actividad en museos, bueno, así es como te vas empapando del oficio, ¿no?, de periodista. Y, paralelamente, haciendo una intensa actividad docente. A través de la actividad docente, durante 4 o 5 años, para no hacerte demasiado largo el recorrido este, que no los aburra, es como, después de transitar un montón de centros culturales, y museos de acá de La Plata, de dar cursos, dictar talleres, tengo la idea de fundar, de crear un espacio de e-learning. Viste que el e-learning hace unos 5 o 6 años estaba en absoluta alza, inclusive siendo algo precursor dentro del medio. Bueno, así es como fundo el espacio de enseñanza a distancia, Siete Artes, y vos sabés que, sorteando un sinfín de dificultades propios de la inestabilidad económica de nuestro país, te hablo de 2015, 2016, es como con los otros profesores, que formaban parte del espacio Siete Artes, como que empieza a germinar la idea, y si hacemos una revista cultural, bueno, ahí es donde mi cerebro, siempre inquieto, empieza a peregueñar esa idea. Y bueno, en el año 2018, es cuando surge la revista Siete Artes, que es casi un pulmón anexo al espacio cultural Siete Artes, que fue el canal, la plataforma educativa a distancia, que a medida que iba creciendo, a lo largo de los años, iba incorporando actividades. Yo también hago algunas cositas que tienen que ver, como te comentaba recién, con producción radial, con producción audiovisual. Entonces empezamos a agregar a la plataforma contenidos en videos, contenidos en podcasts radiales, también una actividad muy en boga en los últimos años. Y bueno, lo último en llegar, te diría, en arribar, fue la revista, que hoy tiene dos años de recorrido, se cumplieron ahora hace poquito en septiembre, y es un espacio que me encanta, porque después de transitar, y vos me vas a entender esto que te cuento, después de transitar tantos años, medios para los cuales colaborabas, tener tu propio medio, jugar en tu propia cancha, es fantástico, porque tiene el enorme desafío de llevar adelante un producto que estaba sobre tus hombros, y nada más que sobre tus hombros, y reside en vos y en tu capacidad de regenerarte, de recrearlo, de sostenerlo. Pero bueno, ese desafío intelectual a mí me encanta, y bueno, por supuesto que no lo hago yo solo, hay, te diría, unos 15 columnistas, más o menos, si no me quedo corto, que me acompañan y que le dan esa identidad tan, otra vez voy a utilizar la palabra pluralista, pero creo que no habría mejor forma de definirlo, y me encanta, porque es una ventana, Siete Artes, es una ventana para visibilizar gente talentosa, gente con ideas muy interesantes para mostrar, vos sabés que tenemos distintas columnas, tenemos distintas columnas que se van, se van, digamos, renovando, de forma, nosotros salimos diariamente, tenemos una nota por día, todos los días, entonces eso en el mes te hace 20 y pico de notas, y abordamos con lo difícil que ha sido este año, por las cuestiones sanitarias que ya sabemos, para la cultura, abordamos la escena teatral, la escena cinematográfica, los estrenos musicales, hay secciones de ficciones, secciones de poesía, secciones fotográficas, y como la revista es de toda Latinoamérica, porque se han juntado gente que yo jamás pensé que podía llegar a leerla, y a querer colaborar, le da un sabor latino muy lindo, porque hay miradas de pueblos y de idiosincrasias tan mixtas que en esa heterogeneidad, creo que encuentra la riqueza sin perder identidad, es un espacio muy lindo, la verdad que lo disfruto mucho, Gabriel. Qué maravilloso es poder conversar, Maxi, con una persona, con vos, con un elaborador de la cultura, que hace un trabajo. El agradecido soy yo, el agradecido soy yo que tenés la paciencia y las ganas de escuchar. No, no, realmente es un placer, porque uno pone a uno, uno con esta oportunidad de poder charlar con vos, Maxi, uno puede poner sobre la mesa mucha, mucha realidad de los trabajadores de la cultura, y es realmente, vuelvo a repetir, es realmente maravilloso. Maxi, te invito a volver al principio de nuestra charla y volvamos a Roqueros. ¿Cómo fue la selección de los primeros siete nombres, de estos siete nombres de nuestras figuras del rock nacional? Mirá, casi que no hubo lugar a duda. Todo lo que está en Roqueros lo pensé de esa forma. No quedó nada afuera, ni me resultó dificultosa la selección. Yo creo que, si bien parte de la subjetividad, me parece que a través de estas siete figuras, puramente hablando del rock nacional, si bien las otras dos, los otros dos artistas que completan la obra tienen para mí el mismo peso y la misma importancia, pero puramente si hablamos de la música nacional, del género en nuestro idioma, del tan querido rock nacional, y te diría que en El Flaco Espineta, en Charlie García y en Indio Solari se puede tramar una suerte de de prebastión de la primera generación, ¿no? Con la omisión de mi queridísimo Lito Nevia, pero hablando puramente de los artistas que quedaron en la serie, ahí tenemos tres pilares de la primera generación, de la primera generación de nuestro rock. El Indio es un poquitito posterior, pero por una cuestión cronológica, ¿no? Estoy hablando. Charlie y Luis llegaron a nuestra música a finales de los años 60, a principios de los años 70. Indio empieza a transitar el circuito Ander-Platense con Patricio Rey casi a finales de la década del 70. Y después tenemos los cuatro siguientes volúmenes que van también en una suerte de continuación cronológica, que son Gustavo, Cerati, Fito Páez, Andrés Calamaro y Pedro Aznar, que vienen a ser cuatro estandartes esenciales de la llamada segunda generación, que es esa generación que surge en los años 80 y que renueva los desafíos que se había propuesto el rock, ¿no? O sea, hay un cambio de paradigma muy fuerte entre el surgimiento de la primera y la segunda generación. Cuando el rock en nuestro idioma nace desde la juventud beat, desde las ilusiones hippies que venían desde Woodstock, cuando el género apropia la música que sonaba en inglés en todo el mundo y empiezan a hacer covers y después empiezan a adaptarlo a nuestras necesidades idiomáticas y a lo que esos artistas fundamentalmente tenían que decir de lo que pasaba en un tiempo tan complejo, tan vertiginoso, en un mundo tan cambiante, se hicieron cargo de esa voz, te diría, tribal, de ese mandato generacional y fueron justamente el camino que iluminó a toda una generación en tiempos muy complejos, en tiempos donde era necesario aquello tan intrínseco al rock que es la rebeldía, aquel mandato manifiesto de libertad tan necesario, ¿no? En tiempos donde no estaba asegurada la libertad de expresión, no estaban asegurados nuestros derechos como individuos, nuestros derechos sociales, muchas veces a lo largo de esos años no vivíamos en democracia y todo ese paradigma justamente implicó una necesaria postura y hubo que hacerse cargo de esos problemas que alertaban al mundo y el rock fue esa voz y la genialidad poética de Luis y la maravillosa arquitectura sonora de Charlie y también la erudición y la retórica de Solari se hicieron cargo de los valores y de lo que estaba en juego con esa generación, de lo que estaba en juego para hacer la voz de todos esos jóvenes que siguieron ese espíritu, ¿no? El rock, bueno, nació justamente para eso, nació para ser salvaje, para romper moldes, para romper esquemas establecidos. Bueno, tal es así que luego del oscurísimo periodo que vivimos en la última dictadura militar es donde a la llegada de la primavera, llamada primavera alfonsinista, se empiezan a poner también en el tejido social y cultural toda sobre la mesa una serie de nueva apuesta de valores y se empieza a resignificar el paradigma, el escenario cultural en nuestra Argentina. Bueno, bajo este nuevo mosaico que construía su propia identidad desde el vacío y el horror y el silencio que había sembrado la dictadura militar, es donde también se hace muy pertinente y muy necesario que nuevos artistas tomen la voz. Por supuesto que Charlie, Luis y Solari estaban en plena actividad, pero surge esa juventud con absoluto desparpajo, con muchas ganas de hacer ruido, de comerse ese mundo nuevo que se abría casi a la llegada del fin del milenio y a mediados de los 80 aparece una renovación estilística, estética, sonora que también siempre bebiendo y en profunda comunión con las fuentes de influencia del rock anglosajón es como todas esas influencias se sintetizan en una serie de jóvenes como te decía muy inquietos y muy ávidos de trascender y ahí es donde aparecen las figuras de Fito, de Andrés, de Gustavo y de Pedro. Cada uno desde formas muy distintas de concebir, bueno, no sé si muy distintas pero te diría personales de concebir el género rock pero con absoluta con absoluta trascendencia como para erigirse en estos pilares de la segunda generación que además tomaron digamos se calzaron el legado que era muy pesado el legado de Charlie de Luis de Indio y te digo con ellos tres en 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 absoluta actividad hicieron camino sin quedar a la sombra ¿no? Y me parece que en esas en el vértice de esas tres décadas 60, 70, 80 no solamente el rock nacional el rock mundial también vivió una época que no creo que se vuelva a repetir fue una época absolutamente prodigiosa prolífica luminosa y que prácticamente no dejó nada por inventar Sin lugar a dudas Maxi todas estas pinceladas que nos vas dando de lo que es rockeros aumentan más las ansias de tener entre entre nosotros los los ejemplares y sin duda la gente que está escuchando y gente que seguramente te va a empezar a descubrir ahora no solo como escritor sino como comunicador también le debe estar pasando exactamente lo mismo nos quedaríamos charlando muchísimo más Maxi realmente está muy buena y de vuelta esta charla a mí me gusta decirle más charla que entrevista pero para ir cerrando Maxi si Gabriel gracias es recíproco queremos hacer hacernos de estos ejemplares queremos llegar a rockeros con quien nos comunicamos donde lo encontramos mira te paso data rockeros tiene una fanpage en facebook que en el buscador de facebook colocan series rockeros y les aparece ahí pueden mandarme un mensaje directo a mí y se pueden y me pueden consultar acerca de lo que gusten de la inquietud que les haya surgido a través de la charla que hemos tenido en este momento y bueno los puedo orientar acerca de los contenidos de cada libro ahí en la fanpage de facebook también estamos publicando continuamente novedades vos sabés que hemos lanzado nosotros tenemos un canal en youtube que está enlazado a la revista como te decía tenemos material audiovisual que vamos subiendo te diría diariamente y hemos publicado desde que salieron los libros salieron el 9 de octubre o sea de ayer cumplieron un mes y y vamos publicando un video semanal un video promoción este entonces ahí bueno pueden acceder a los videos pueden acceder a notas de prensa hay muchísima data links que van a encontrar y que los van a llevar a imágenes que a imágenes de los libros que hemos tomado los libros tienen un un vuelo estético interior muy interesante porque tienen un formato de magazine que es sumamente dinámico incluye un montón de fotos incluye retrospectivas discográficas de todos los artistas tiene una cantidad de material muy interesante para que puedan ver y bueno cualquier duda que quieran contactarme me pueden escribir directamente por mensaje en la fanpage o si no a mi mail que es maximiliano-curcio las dos veces con c arroba hotmail.com y por supuesto si quieren también pueden obtener los libros a través de la tienda virtual de la editorial Vuelta a Casa buscan en en facebook Vuelta a Casa Editorial y así los pueden obtener y si quieren consultar a los chicos de Vuelta a Casa a Sergio y a Nicolás acerca de la colección igualmente pueden enviar un mail a vueltaacasa arroba gmail.com y bueno allí los los asesoraremos Maxi ha sido realmente un placer poder contar con vos en esta en esta mañana bueno Gabriel el placer es mío la verdad que ha sido un gusto un gusto enorme tener esta charla contigo este te mando un abrazo le mando un abrazo a tu audiencia y bueno con el deseo de que me acompañen en esta aventura a quienes tengan la la paciencia las ganas y el gusto melómano para internarse en esta colección que la verdad ha sido un sueño hecho realidad poder concretarla y poder en esta en esta mañana contarte contarte a vos de que de que trata este proyecto que quiero tanto y que ha visto la luz hace poquito Maximiliano el aire de Planeta E está a tu total disposición esperamos sin duda más encuentros gracias Gabriel a tu disposición igualmente cuando quieras será un gusto enorme un fuerte abrazo igualmente un abrazo gracias Maximiliano Coulcio de aquí de la ciudad de La Plata él es escritor comunicador gestor cultural ha pasado aquí por la mañana gracias 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 a tu